Música Bienvenidos a Leye Global News Este domingo se inicia por el calendario celestial el décimo primer año del Chonilgu y les deseamos que tengan en sus hogares un año pleno del amor de Dios y los padres verdaderos El complejo Chonón se encuentra cubierto de nieve y exhibe la belleza y las maravillas de la naturaleza En esta edición del Global News traemos para ustedes un especial para rememorar los momentos providenciales más destacados del décimo año del Chonilgu Tenemos además un resumen de las noticias que nos envían desde las misiones Lo vemos Con renovada esperanza e imaginación nuestra comunidad vivió un décimo año del Chonilgu muy intenso soñando junto a la Madre Verdadera con una era en la cual el mundo reciba y sirva a Dios Paso a paso, trabajando sin descanso nos dirigimos hacia la conclusión de la Divina Providencia El décimo año del Chonilgu se inició celebrando en todo el mundo el aniversario del santo nacimiento de los padres verdaderos El quinto premio de la Paz Sonha fue otorgado a la científica desarrolladora de vacuna la doctora Sala Gilbert y a la Alianza Global para Vacunas e Inmunización Gavi por sus iniciales que trabajó arduamente para distribuirlas en los países subdesarrollados En el mismo acto el primer ministro Hun Sen de Camboya recibió el premio de la fundadora al mérito en reconocimiento a su dedicación a la promoción de la paz en la región del Pacífico y a las actividades para el proceso de paz y la cumbre celebrada en la península de Corea La cumbre de paz en la península de Corea hizo posible lo imposible obteniendo apoyo para la reunificación pacífica de la península por parte de jefes y ex jefes de Estado de países con vínculos diplomáticos con ambas Coreas resolviendo hacer esfuerzos conjuntos para lograr la reunificación bajo el marco del eslogan Un territorio Un pueblo Una cultura La conmemoración del aniversario El aniversario de la Santa Boda El aniversario del Día de Dios y el aniversario del Día de los Padres Verdaderos fue iniciada con el servicio Kyongbe del Chanilgu Luego la Madre Verdadera ofició el Festival de la Bendición Cómica Le habló a las familias bendecidas de todo el mundo sobre el valor de la bendición y destacó especialmente el significado de este 62º aniversario de la Santa Boda La 28ª Conferencia de las Ciencias ICUS La 3ª Conferencia sobre Dios y la Ciencia más la Educación Especial Para líderes del Channinggu y la oración conjunta en el Chan Shimon significaron un nuevo comienzo y una nueva determinación hacia el 60º Día de Hanul Pumonim que tendrá lugar y se celebrará en 2027 El 10º Aniversario Sonhua fue realmente especial con miembros de todo el país yendo al Complejo Eye Chonón a un reencuentro con el padre y a aliviar el corazón de la madre compartiendo testimonios sobre la historia providencial celebrando la cumbre y la Conferencia de Liderazgo 2022 donde tuvieron lugar la Declaración de Seúl y la propuesta de una Carta Universal de la Paz En la Asamblea General de IAPD se adoptó una declaración formalizando a la Asociación Interreligiosa como órgano oficial de la Unión Europea Jefes y ex jefes de Estado de 85 países incluida Corea del Norte enviaron Ramos de Flores a la conmemoración del décimo aniversario Sonja del Padre Verdadero fue un día en el que además de completarse el ingreso del Padre al cielo se proclamó la resolución a la formación del fundamento para el establecimiento de la Corea Celestial Unificada y del Mundo Celestial Unificado Y continuaron las actividades para darle forma al fundamento de la Corea Celestial Unificada Fueron invitados entre otros el ex secretario de Defensa de Estados Unidos Mark Esper y el ex secretario de Estado Mike Pompeo también de Estados Unidos al cuarto y quinto foro del Cintac 2022 incrementando por medio de su transmisión en televisión el apoyo y la influencia para una Corea Reunificada El Foro de Paz Corea Celestial Unificada finalizó su primer ciclo en mayo con 20 ediciones y este mes concluyó su segundo ciclo con la edición especial de fin de año la número 41 Estos esfuerzos se están convirtiendo en una plataforma sólida para el fundamento de una Corea Reunificada También iniciamos esfuerzos para defender la libertad religiosa basada en los derechos humanos universales En la primera conferencia de la esperanza para un mundo celestial unificado sobre la libertad religiosa basada en derechos humanos universales se adoptó una resolución que reclama la libertad de fe en todo el mundo resolución basada en la Carta Universal de la Paz adoptada el pasado 12 de agosto en la Cumbre y Conferencia 2022 Por otra parte se desplegó en las regiones una intensa actividad en apoyo de la visión de un mundo celestial unificado En la región Europa Medio Oriente el Club Poggorica un círculo de ex líderes de la península balcánica y la UPF realizan esfuerzos conjuntos por la paz En Sudamérica conferencias de liderazgo de la UPF tuvieron lugar en el predio del Congreso Nacional tanto de Paraguay como de Bolivia continuando con nuestros logros que fueron importantes en Centroamérica también El continente africano se está preparando para una cumbre a nivel continental en asociación con la Unión Africana Así como las semillas sembradas dan fruto en cada área de la sociedad las organizaciones providenciales también celebraron un año significativo El ballet de los angelitos que promueve el arte y la cultura tradicionales de Corea a nivel global tuvo un año monumental celebrando conferencias académicas y actuaciones por su sexagésimo aniversario La Universidad Son Moon Universidad Nacional del Chonilgu cumplió su quincuagésimo aniversario formando a futuros líderes bajo el lema Amar a Dios Amar a la humanidad Amar a la patria El Washington Times un periódico conservador fundado bajo el lema Fe, Familia y Libertad extiende su influencia al celebrar su cuadragésimo aniversario La Federación de Mujeres para la Paz Mundial que está abriendo una era de paz la era de las mujeres centrada en el amor maternal celebró su trigésimo aniversario con destacadas actividades por la paz en todo el mundo La marcha Peace Road que abre en el mundo caminos bloqueados difundiendo los valores de la paz celebró su décimo aniversario en Berlín con conciertos charlas y otros eventos y expandió sus actividades a 160 países Este año vimos una innovación en las iglesias en lo pastoral en la organización y en los servicios de culto para esta era de la Sagrada Comunidad Janol Pumoní Los servicios dominicales Hyodong Nuri de la Sagrada Comunidad para las tres generaciones de la familia se extendieron a las cinco subregiones y la madre bautizó a los niños Sunwa con el nombre de Hyodong También fue completado el formato del proceso de educación de miembros asociados Pyong Haewon A la educación impartida en una primera etapa mediante los foros de paz se iniciaron los seminarios de paz en los que se enseñan los principios divinos y el curso de los padres verdaderos una segunda etapa de profundización Como primera etapa del curso de 60 meses de la visión 2027 se iniciaron las reuniones estratégicas durante asambleas generales de pastores acercando la sede a las misiones mediante propuestas estratégicas y profundos debates Por otra parte se afianzó el método de práctica concreto del desempeño o devoción Chonxin Chombo en su primer lugar una nueva tradición para ofrendar devoción que integra la gimnasia Choní la correcta práctica del Kionbe y la lectura Jung Do combinan el entrenamiento físico y mental Oficialmente 15 familias Chombo iniciaron una prueba piloto con el objetivo de establecer las iglesias familiares Chombo como templos sustanciales que servirán de base al arraigo del Chonilgu El año comenzó con 79 pastores juveniles realizando el acto de resolución como personal público para la próxima generación En mayo de este año YSP obtuvo estatus consultivo especial como ONG del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas El concurso mundial Synergy abriga los sueños y la esperanza de los jóvenes de lograr un desarrollo sostenible En agosto se había celebrado la conferencia mundial de líderes juveniles con ministros de la juventud de 25 países de la comunidad Sensat con la cual se firmó un memorando de entendimiento y diferentes acuerdos de intercambio y cooperación También tuvo lugar la resolución a la ofrenda victoriosa del Chonongun y el santuario Chonil sede del gobierno del Chonilguk y templo original de Dios La madre verdadera se refirió al Chonongun como la consumación de la providencia de Dios y de la historia humana En dicho acto de resolución a la ofrenda exitosa de la obra se inauguró la torre o el obelisco del Chonzung Los pastores también visitan el sitio y ofrendan allí una especial devoción participando en esta providencia con condiciones de oración y diferentes tipos de ofrendas Mirando en retrospectiva a estos 10 años del Chonilguk que nos dejaron sin aliento vemos que cada huella providencial está impregnada de esfuerzo y de emotividad como una hermosa flor Iniciamos ahora el decimoprimer año del Chonilguk el año de la ofrenda del templo original de Dios del santuario Chonil en el centro de la sede Chonongun Recibamos el nuevo año abrazando la inmensa esperanza de obtener grandes logros con entusiasmo y con alegría 1200 miembros de la subregión 1 de Corea asistieron a un encuentro especial para el establecimiento de la visión 2027 y la Corea Celestial unificada encuentro para el cual fueron invitados el director de la sede internacional y un yonho y el personal de la sede el líder subregional Chujinte dio las palabras de bienvenida enfatizando que todos somos protagonistas de la devoción necesaria para la sede y el santuario Chonongun Chonil seguidamente hubo un inspirador testimonio de una hermana mayor de la iglesia de Gangnam y una destacada actuación del coro Chonxin el director general yonho compartió relatos de los milagros presenciados en 2022 en medio de crisis internas y externas y transmitió palabras de esperanza y coraje recordando que los milagros suceden cuando sabemos agradecer aun cuando estamos en situaciones en las que es difícil ser agradecidos los milagros de la iglesia de la iglesia ¡Ell A continuación tuvo lugar el acto de entrega del premio especial Hyo종 para los miembros que más devoción ofrendaron para la victoria de la sede y el santuario Chonongung Chonil. Y también se entregó el premio Hyo Jong al mérito, culminando con los tradicionales Ongman Se. Iniciando este significativo año del conejo, durante el cual será ofrendada la sede y el santuario Chonongung Chonil, la madre verdadera invitó al Comité Central de la UPF, compuesto por miembros asociados Pyongha Ewan, a presenciar la recién estrenada película Héroe, sobre el doctor An Jung-un, protagonista del movimiento independentista. La UPF de Corea expresó su resolución a que este sea un año de máximos logros para construir un mundo y una Corea unidos bajo Dios. El Foro Consultivo AJ y el Foro Acciones de Paz de la Subregión 3 de Corea, foros que congregan a empresarios y religiosos, celebraron el año nuevo en un encuentro organizado por la Asociación Internacional para el Desarrollo Económico y la Asociación Interreligiosa para la Paz y el Desarrollo. Por medio de este encuentro, los integrantes de ambos foros activos en la ciudad de Tegu, provincia de Chungcheon, reafirmaron su responsabilidad y su misión respecto a la visión Corea Celestial unificada y planificaron actividades variadas para este año. Aprovechando este periodo de vacaciones, seminarios para jóvenes son conducidos en todo el mundo. La Federación de Familias de Camboya organizó un seminario de siete días sobre el principio divino para estudiantes de secundaria y preparatoria bajo el lema Jóvenes Fuertes, Camboya Fuerte. Se enseñó el contenido principal del principio divino, el curso providencial de los padres verdaderos y el significado de la bendición. También experimentaron recaudación de fondos y proyectos de servicio voluntario. Los participantes experimentaron el espíritu y la verdad y se determinaron a ser verdaderos hijos de piedad filial ante Dios y los padres verdaderos. En la República Democrática del Congo, YSP y el Departamento de Jóvenes condujeron dos seminarios de dos días para la segunda generación. Asistieron 87 jóvenes y las conferencias trataron la providencia de la restauración y el significado de la piedad filial Hyo Jong. El secretario general de YSP, quien dictó las conferencias, animó a los asistentes a convertirse en hijos e hijas filiales que le den alegrías a Dios y a los padres verdaderos y enfatizó que la vida terrenal es la preparación para la vida eterna en el mundo espiritual. Que la piedad filial a Dios sea la luz del mundo fue el eslogan del decimosegundo Seminario para Jóvenes Xunhua de la región del Asia-Pacífico. En este seminario participaron 410 miembros de 14 países, tanto online como offline. Además de sesiones de lectura, se editaron nueve conferencias especiales y hubo tiempo para turismo, deportes y también actividades de voluntariado. Los participantes mostraron su gratitud y fuerte voluntad de contribuir a la realización de la Visión 2027, pasando juntos el inicio del 2023. En los Estados Unidos, un total de 50 jóvenes de segunda generación y sus hijos de la fe asistieron al Seminario de Lanzamiento Nacional de CART 2023. Bajo el tema de Nueva Esperanza, comenzaron el Año Nuevo aprendiendo juntos el principio divino y orando juntos en el Templo Chon Shimon. El Ministerio Nacional de Jóvenes y Jóvenes Adultos YAYAM celebró un retiro. Oraron en el Templo Chon Shimon, recibieron guía del director Chon Shinoa, planificaron las actividades del Departamento de Jóvenes e iniciaron el año con renovada esperanza. En Kodiak, Alaska, jóvenes de Anchorage y Kodiak se reunieron para un entrenamiento de invierno. Los participantes analizaron en 2022 en retrospectiva y se prepararon para un 2023 significativo. El Festival Bendecido de la Cultura y el Deporte celebrado en Estados Unidos convocó a unos 80 jóvenes. A través de este torneo se profundizan los lazos de amistad entre miembros e invitados. En Hawái tuvo lugar el programa de desafío oceánico Kona Aloha de una semana de duración. Hubo testimonios de hermanos mayores sobre los padres verdaderos y la providencia del océano y también hubo momentos para pescar, para visitar volcanes y observar las estrellas. Este programa ofrece una valiosa oportunidad para experimentar personalmente la providencia de la Cuenca del Pacífico. Como parte del decimosegundo Seminario para Jóvenes de la Asia-Pacífico celebrado en la sede Filipinas, tuvo lugar una educación para padres de familias bendecidas. 45 padres asistieron presencialmente y otros 40 padres lo hicieron online. Robert Keaton, presidente del órgano legislativo Choni Wong y Masaichi Hori, presidente regional, compartieron con los padres información sobre cómo crear a los hijos en una familia bendecida. Con más de un centenar de miembros presentes, la Federación de Familias de la República Dominicana celebró su Asamblea General. Luego de los saludos del presidente subregional, los encargados de las organizaciones y departamentos compartieron los informes de la actividad 2022. Fue una valiosa oportunidad para que todos, alineados con la Madre Verdadera, establecieran sus metas enfocados en el Festival Nacional de la Bendición que tendrá lugar cerca de fin de año. La Asamblea General concluyó con el tradicional Juego del Youth, en el que participaron seis equipos. En Costa de Marfil se celebró el primer servicio dominical integrado del Año Nuevo en 2023, con 420 asistentes presenciales y 250 participando online. El líder nacional dio un sermón basado en las palabras que la Madre Verdadera compartió recientemente en la reunión del Año Nuevo en Corea. También hubo actos de nombramiento de nuevos pastores y entregas de premios y reconocimientos a miembros destacados en el testimonio y otras actividades. En el centro de entrenamiento de Jeichon Juchombo se reabrieron los seminarios presenciales interrumpidos el 18 de abril pasado por protocolo del distanciamiento social. Se están conduciendo seminarios de 40 días para embarazadas y YSP aprovecha las vacaciones de invierno para llevar a cabo sus seminarios Hyojong. Los viernes y sábados se realizan seminarios de dos días que incluyen una vigilia en el templo Chon Ximun. Además, también hay seminarios online de un día que serán conducidos quincenalmente a lo largo de este 2023. Está amaneciendo el decimoprimer año del Chonilgu, el año del Conejo Negro. Un año más que significativo ya que estaremos consagrando a Dios la sede Chonongun y el templo Chonil. Les deseamos tanto en lo personal como en lo providencial un año de progreso, a grandes saltos. Nos reencontramos el próximo sábado. Buenas semanas.